¡Suscríbete! Yo creo que propios y extraños le hemos pasado bien aquí, ¿no? Vaya que sí, desde pequeños hasta, bueno, pues nuestras juventudes, ¿no? Oye, pues mira, yo creo que es un lugar que se va a prestar bastante para que nos platiques absolutamente todo acerca de esta marcha, que sabemos que estamos en el mes del orgullo, ¿verdad? ¿Por qué es el mes del orgullo? Claro que sí, bueno, pues mira, el mes del orgullo se toma justamente en junio porque el 28 de junio, pues es el Día Internacional del Orgullo y es justamente para reivindicar, pues la existencia de las comunidades, de lesbianas, gay, sexual, transexual, travesti, intersexual, queer y más. Y bueno, pues es un poco pues haciendo remembranza de estas luchas, de lo que ha costado existir, de lo que ha costado, pues obviamente, pues ser quien eres, ¿no? Básicamente, suena tan sencillo y tan fácil, pero pues en realidad en este país ha sido algo muy complejo y a nivel mundial también. Y es justo el marco que nos da esa posibilidad para hacer actos de visibilidad, para hacer actos que le den pues vida a estas grandes comunidades. Exacto, es ya todo el mes, pero en realidad tienen un día específico que es el Día del Orgullo, ¿no? Así es, Día 28 de Internacional del Orgullo, pues recordemos que a nivel internacional ha habido grandes luchas, ha habido grandes cuestiones históricas que le dan a este marco, como fue las revueltas que hubo en Stonewall, que habla justamente de la represión que había con las personas LGBT para que pudieran expresarse, para que pudieran reunirse. Y bueno, pues esto contagia la dinámica a nivel nacional y pues hay otras situaciones en todas partes de la República. Y pues a la fecha de hoy, ¿qué te digo? Pues todo es orgullo, ¿no? Todo el mes de junio. Tenemos actividades, tenemos actos de visibilidad, donde quiera se prenden luces de colores, donde quiera se hacen marchas del orgullo. Y pues bueno, Zacatecas no es la excepción. Estamos, miren, muy ad hoc ya para la ocasión. Y aparte que han tenido muy buena respuesta, eso también hay que mencionarlo. Zacatecas, pues poco a poco se ha ido posicionando también con su marcha, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues a 22 años de historia se dice muy fácil, pero no es nada sencillo. 22 años de presencia en Zacatecas por las principales calles. Y quiero decirte que Zacatecas ha abrazado la diversidad. Zacatecas tiene un corazón enorme y obviamente cada vez que salimos a la calle, pues ponemos este termómetro social que nos dice la apertura de las, los, les Zacatecanes, que cada vez más, pues tiene esta comprensión de la diversidad, tiene más información. Y por supuesto, pues el tema de la marcha, que es un diálogo social. Es la posibilidad del acercamiento con la ciudadanía para que continúen conociendo. Por eso la marcha es tan importante, por todo esto que les platico, muchas cosas más. Y por supuesto, un día antes siempre hay feria social y del orgullo, que esa también es otra cuestión, es una temática muy nueva que la estamos sosteniendo otra vez a este año y que nos da la posibilidad de seguir platicando de todos estos temas, ¿no? ¿Y en dónde se lleva a cabo esta? Todas las actividades las hacemos en Plaza de Armas. El viernes 19 de julio tenemos la Feria Social y del Orgullo, pues empezamos con temáticas. También hay todo el día stands de emprendimiento LGBT, de servicios institucionales. Hay un gran conversatorio que es el conversatorio de voces LGBT, donde tenemos grandes invitadas e invitados que van a hacer la temática. Particularmente, les presumo, va a estar aquí la gente que está en la Organización de Madres Lesbianas, una red nacional. Va a estar también Nacho Díaz, que es parte del comité organizador de la marcha de Ciudad Juárez. Que le mande un buen saludo, Nacho. Vaya, un montón de personalidades por acá. Y pues bueno, ¿qué decirles? Yo creo que toda la tarde va a estar circulando gente importante que nos va a dejar un mensaje muy bonito para Zacatecas y que vale la pena darnos cita. A cualquier hora del día vamos a tener actividades. Ya les compartiremos el programa, así muy puntual, pero vale mucho la pena. Y esta actividad, bueno, pues es la parte temática, la parte que tiene que ver con contenido, pero después de la comida, ya que comamos en pereira social, que también hay tacos de colores, en fin, panecitos, un montón de cosas que van a encontrar por allá de los emprendedores LGBT. También vamos a tener un programa artístico-cultural que apertura, pues con una destacada presentación de un artista zacatecano, Mauro Babún, que va a estar ahí haciendo una presentación, y otras y otros más que son fabulosos, transformistas del drag y del travestismo zacatecano. Y cerramos con broche de oro que se presenta en Zacatecas una obra de teatro que se llama A Odiar Se Aprende. Esta obra de teatro es una obra que pone en escena el taller de juego. Se antoja bastante. Para aquellos que quieren chequear a detalle el programa, ¿en dónde lo pueden hacer? Sí, claro que sí. Bueno, pues tenemos una página, tanto de Facebook, Twitter, todas las redes sociales nos encuentran así como Marcha del Orgullo LGBT en Zacatecas. Perfecto. Ahí van a poder checar horarios, el dato completito, porque bueno, aquí Paz nos da un adelanto, pero ahí van a poder como checar para que lo agenden. Y bien, Paz, ¿quiénes tienen cabida en esta marcha? Vemos, pues ahí está la bandera LGBT, pero pues también hay una bandera de lesbianas, hay una bandera de transvestis, cada quien tiene su bandera, ¿cómo distinguirla y cómo es que surge todo esto? Claro que sí, mira, pues es justo con esta temática del orgullo de darle visibilidad a las poblaciones, porque cada población pues tiene sus características y obviamente sus dificultades sociales y de acceso a la justicia. Entonces, pues bueno, esta bandera pues es la que nos representa a todos, que es la bandera de la diversidad, con sus seis colores, que ya es la que más conocemos, pero también está la bandera que es la bandera trans, azul, rosa, blanco, que pues reivindica la existencia de estas personas que no se acostaron pues a eso que les dijeron que era, ¿no? Y están construyendo y viviendo su identidad como ellos la perciben. También está otra bandera muy interesante que es la no binaria, que es aquella que portó el magistrado en las Nuevas Calientes. El año pasado estuvo en Zacatecas pisando tierra zacatecana y pues bueno, pues con colores como el negro, el blanco y el amarillo, el rosa también. Entonces fueron colores que estuvieron muy presentes. Así cada una de las banderas atrás pues tiene toda una historia, tiene la idea pues de poder ir construyendo pues una historia con estas comunidades, como este año que por primera vez en Zacatecas se va a estrenar una bandera kilométrica de la comunidad lesbiana que son tonalidades de rosa, naranja, un blanco. Y pues bueno, ustedes la van a poder apreciar porque esto es fabuloso, ver los colores con los que se llenan pues estas principales calles de Zacatecas y decirte como tú lo mencionas en principio, pues es una marcha para todas, para todos, para todos, no nada más para la gente de la diversidad. Nosotras la disfrutamos muchísimo, nosotros la vivimos muy bonito, pero también la gente de Zacatecas se da cita y queremos que se lleven su banquito, que vayan a esperarnos porque hay muchas sorpresas. La marcha es sincrónica, trae temática desde principio a fin y es muy bonito pues irte a parar a la avenida Hidalgo, a disfrutar del centro histórico, de la sombrita, estar viendo pasar a personalidades tan importantes que van a estar por acá como la misma Cordelia Andrano que cada año nos acompaña, gente que llega de todas las partes de la república porque finalmente pues Zacatecas ya es un referente con esta marcha del orden. ¿Qué pasa? Además de esto, pues igual, o sea, todas, todes, tenemos un espacio especial en esta marcha. Ya decías, la comunidad lesbiana va a tener su bandera kilométrica. Yo que tengo hermana lesbiana, va a ser un orgullo poder tomarla también, ser parte de y decir, oye, qué felicidad que todos podemos tomarla, cargarla, ser parte y sentirnos ahora sí que parte de esta marcha y parte de los zacatecanos que somos, ¿no? Porque aquí en Zacatecas, pues nos gusta mucho sentirnos uno, nos gusta mucho formar parte de este tipo de movimientos. Paz, ¿dónde podemos tener, aparte, fotografías de las demás marchas, más detalles de las personalidades que ya han estado participando y de las que van a estar próximamente? Sí, claro que sí. Bueno, pues te platico que este año estrenamos redes sociales en todo su contenido y, bueno, pues está en marcha el orgullo LGBT en Zacatecas, pero también lo pueden encontrar en cada una de las páginas de los colectivos que están afiliados, pues al comité organizador, como es el caso de Colectiva Lésbico Feminista de Zacatecas, como es el caso de Transformando Vidas, bueno, pues tantas y tantas, son 20 asociaciones que pueden ahí teclear de Zacatecas que están asociadas a todo esto y, por supuesto, los perfiles personales de activistas como Martín Ubario Gaspar, que es el fundador de la marcha, bueno, tantas personalidades que desfilan ese día. Sí, la verdad es sumamente importante y, bueno, pues qué decirte, la misma página de redes sociales de turismo, Zacatecas Deslumbrante, ha subido información, ha subido, pues las marchas de estos últimos años que yo creo que es algo muy relevante porque, pues, finalmente es turismo rosa. Sí, búsquenos como Zacatecas Travel en las diferentes redes sociales, en TikTok igual como Zacatecas Deslumbrante, en YouTube, búscanos Zacatecas Travel y, bueno, de verdad qué gusto, qué satisfacción poder tenerte en este programa, gracias por tu tiempo, gracias por todos estos detalles y, pues, nos vemos en la marcha próximamente. Claro que sí, recuerden, 19 de julio la Feria Social y del Orgullo y el día 20 no nos la podemos perder. Recuerden que la marcha sale en punto a las 6 de la tarde, sábado 20 de julio, 6 de la tarde, en Plazuela de García, hacemos el recorrido acostumbrado y, pues, ingresamos a Plaza de Armas para concluir, pues, con un evento artístico, cultural sumamente importante que nos espera para cerrar con mucho orgullo, pues, estas actividades. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paz, Paz Barón, con nosotros en este capítulo. Muchísimas gracias nuevamente. En la producción y posproducción, mi amigo Pedro Zúñiga, gracias como siempre. Gracias por el favor de su atención a todos ustedes que hacen posible este canal. Mi nombre es Raquel Mayorga, nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Ya.